Policías capitalinos del sector portales realizaron un corte de circulación sobre los carriles de la extrema derecha de calzada de Tlalpán en dirección al centro para facilitar los trabajos de desmantelamiento de un espectacular. Los trabajos, que iniciaron al filo de las 21 horas del pasado martes y que concluyeron alrededor de la 1 de la madrugada del miércoles, fueron apoyados por una grúa de alto tonelaje que retiró la estructura metálica. El espectacular de 25 metros de largo por 30 de alto fue colocado sobre los carriles de baja velocidad de Tlalpán, en la zona se encuentran varios edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre del 2017. La manipulación de la estructura requirió de trabajos quirúrgicos y precisos para desmontar y desmantelar el espectacular debido a que a pocos metros del lugar se encuentra un edificio dañado por el sismo. Por más de cuatro horas trabajadores de una empresa particular desmantelaron la estructura y las lonas, supervisados por personal del INVEA. Las lonas de varios metros de largo fueron dobladas para ser acomodadas en camionetas junto con la estructura metálica que fue cortada y acomodada en un trailer. El retiro de la estructura se debió a que no se contaban con los permisos correspondientes y por encontrarse en una zona de riesgo.